Cierra los ojos Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio muy sencillo Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos Mientras cuento de 1 a 5, piensa en cualquier momento de tu vida Triste o alegre, niña o grande Al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas 1 2 3 Cierra el día o de noche ¿Con quién estás? 4 Lo que estabas haciendo 5 2 2 2 2 Ahora voy a contar de una 5 Y me dice lo que estás imaginando 1, 2, 3, 4, 5 Yo le había dicho a mi mamá Que yo quería montar la chalupa Que mi papá manejaba A ella le daba mucho miedo porque yo estaba muy chiquita Y mi papá Bebía mucho Entonces ella me llevó Al transporte de los Al transporte fluvial Donde salían las chalupas Y mi papá me Me subió al lado de él Y lo acompañé a hacer ese viaje Y tenía un viaje para Nechi Por el río Me acuerdo que Me pegaba mucha brisa Yo tenía mucho frío Mi mamá me abrigó Me organizó Para que me fuera con él Y yo me senté Al lado de él Y me recosté En las piernas De mi papá Y comenzó a subirse la gente Los pasajeros Y mi papá comenzó a manejar la chalupa Para irnos hasta Nechi Ya no recuerdo No recuerdo nada de Nechi Y no sé No sé cuándo llegamos Solo recuerdo que mi papá Nunca me soltó Siempre me tenía agarrada en la mano Y los amigos le decían Que no podía tomar Porque había viajado conmigo Y caminábamos mucho Caminábamos mucho Llegamos Donde una amiga y mi mamá Y ella nos dio desayuno Pero a mí no me gustó Porque era pescado Y a mí no me gusta el pescado Entonces mi papá Le tocó buscar qué comer Para que yo no estuviera así con hambre Pero me dio dulce Me dio mucho dulce Quiero hablar con él Permítele a Saturnino Que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambias Saturnino No encontraste otra cosa distinta Para el desayuno de la niña ¿Qué le diste? No, no, no Ella no quería nada Ella no quería nada ¿Y los dulces? ¿Si los recibió? Solo quiso dulce Saturnino, pero el desayuno Sí, yo sé que tenía pescado Que no le gusta a la niña ¿Pero tenía arepa? No ¿Chocolate? Ella pone mucho perique La niña pone mucho perique ¿Y qué come ella en la casa Saturnino? La mamá le da lo que ella coma Huevo Huevo Huevo, salchicha ¿Y la amiga de tu esposa No tenía ahí huevo o salchicha? En el chino comen eso Ah, en el chino comen eso Comen mucho pescado Sí, mucho Bueno ¿Y te regresas Esta misma tarde? ¿O cuándo? Sí, yo me tengo que regresar con la niña Pues exacto La niña no puede quedar con hambre ¿Y falta mucho para el regreso? Tengo que completar el viaje No O sea, tú arrancas cuando ya tengas Pasajeros suficientes Apenas hay una Ah, no hay que esperar Pero hay que buscar que la niña coma algo Porque con esos dulces No le alimenta Pero ella no dice que quiere ¿Y tú le preguntaste? No Ah, entonces ¿cómo es que quiere Si no le has preguntado? Saturnino Te hago dos preguntas ¿La niña es fea o es linda? Es mi cubita ¿Es tu cobijita? Mi cubita ¿Y qué es eso, Saturnino? Que yo no entiendo ¿Qué significa? Es la niña de mis ojos Ah, entonces díselo ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente Entonces también díselo Que a la niña le va a gustar ¿Y tienen más hijos Saturnino? Sí ¿Y los otros son mayores o menores? Son mayores O sea que la niña es la menor Sí Saturnino Tú conoces a tu niña Mucho más que yo La viste nacer ¿Qué le aconsejas hoy? Que se cuide ¿En qué sentido Saturnino? Ella fue muy consentida Y hay mucho mal ¿Saturnino la quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí Anda Abraza a tu Ya se me olvidó ¿Cómo le dices? A tu Cobita Cobita Entonces abraza a tu cobita Saturnino Tu cobita Tú sabes a qué vino Y aquí Me dice que tiene temores ¿Se los ayudas a retirar todos? Sí ¿Qué temor tenía tu cobita? Ella no se sabe Afrentar a la vida Porque Ella fue muy consentida Y tú fuiste un guerrero Te enfrentaste a la vida Sí, sí Luchaste contra ese río Las corrientes Todo Entonces vea Hágale un curso intensivo Ultra rápido De cómo enfrentar la vida A su cobita ¿De acuerdo? Sí Ultra rápido Mientras yo tomo café Den unas lecciones así magistrales ¡Toma! Tu te s representante T Groza Tengo que H최 Tengo que iga Primera Su esposo Rain ¡Me El Het Es El El Tengo que ¿Cómo vas, Saturnino? ¿Crees que se va a ganar el diploma? Ella me está escuchando Listo, ultra rápido el curso, intensivo Cuando hayas terminado me dices Yo sigo tomando café Ya Listo Busca a ver si encuentras más temores Nada más Entonces retira todo eso Y donde estaban los temores Ahora colócale algo bonito Puede ser un paisaje de lluvia Un arco iris Un sol Algo que a tu cobita le guste ¿Qué le pusiste? Ella está Deseando que la lleve a la cama Y la rupe porque está lloviendo fuerte Y le gusta como suena la lluvia en el sí Porque ella se Ella le da mucho calor Ya que hablar de eso, Saturnino El calor ¿La niña Suda mucho? Sí ¿Estás en la luz? O sea Tu cuerpo ya murió Eso me dijeron ¿Tu espíritu ya está en la luz? Sí Entonces pide permiso a la luz A ver si le corriges a tu hija La sudoración excesiva Sí Ya Listo Me dijeron que tu cuerpo había muerto de cáncer Me dijeron que Lidia también Y tu hija tiene temor de eso Ahora sí ¿Qué le aconsejas a tu cobita? Ella Está muy bonito acá Está muy bonito acá Sí ¿Quién más está ahí contigo? Lidia ¿Está por ahí? Bueno, ahora la busco Entonces ¿Le retiras a tu hija Ese temor que tenía Al cáncer? No Que no sienta miedo ¿A eso? ¿Eso es lo que yo digo? No sienta miedo Como decía mi abuelo De alguna cosa Nos hemos de ir Ella todavía tiene cosas por hacer Ya que dijiste eso Saturnino Motívala Recargale las pilas Colócale Un cohete En la cola Un volador Un motor Una turbina Necesitamos Que tu hija De aquí en adelante Huele Entonces le colocas Un cohete en la cola Sí Que su hija Quede bien energizada Mi niña Perdóname Tú tienes una misión Y aún falta Mucho Falta mucho 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 Todavía Tienes que hacer Muchas cosas Y yo te estoy mirando No te desanimes Acuérdate que yo Nunca tenía un no Tienes que vivir Porque no estás viviendo Por estar preocupado La preocupación No te está dejando Hacer lo que tienes que hacer Te vas a enfermar Si sigues así Bota eso Bótalo 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 Realiza tus proyectos Tantos proyectos Que tienes Tantas cosas Que tienes por hacer Pero estás estancada Estás estancada Porque vives pensando Cosas que no tienes Por qué pensar Ay mi niña Por favor En Sudamérica Botar Significa Tirar a la basura En España Botar es Rebotar Una pelota Dar botes A algo No Aquí es tirar A la basura Si Entonces que tu niña Tu cobita Tiene toda esa Basura emocional A la basura Si Está colapsada Está colapsada Ella está colapsada No piensa No nada Necesitamos Reanimarla Revivirla Repotenciarla No sé No sé Por qué no Por qué no ha comprado La casa Por qué no ha viajado Por qué no ha hecho Esos proyectos Su mamá Pregunto por ella Su mamá Me pregunta por ella Mía Hágame caso Tire todo lo que no le sirva Tírelo 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 Ayudando a forjar Los hombres del mañana Para la patria Hombres y mujeres Ella es muy barraquita Díselo Mi cobita Necesitamos que tu cobita Llegue al colegio Ahora sí Súper motivada Vamos para adelante Todos De poquito en poquito Como las hormigas Tú eres muy barraquita Tú eres muy barraquita Barraquita aquí en estas zonas Es muy capaz Muy poderosa Que logra salir adelante Ese niño Que se Que se puso las manos En el cuello Préstale atención Préstale mucha atención Él te ve como Como con miedo Se tiene miedo Súper motivada Punto siguiente, Saturnino, era desordenada. ¿Qué hacemos con eso? Sí. ¿Le ayudas a ordenar? ¿O tú también eras así? Es que la mamá es la que todo lo recoge. Entonces le pido el favor a Lidia. Yo le voy a ayudar. Ayúdalo pues. ¿Listo? Sí. Vivo con Osvaldo. ¿Cómo te parece? Bien. ¿Quisieras tener un nieto o ya tienes? Sí. ¿Sí qué? ¿Si tienes o quisieras? Tengo. Ah, ya tienes nietos. ¿Ya viste la pinta como abuelo? Sí. ¿Y por el lado de Brenda quisieras tener un nieto? Sí. ¿Entonces qué hacemos? ¿Le das un curso súper intensivo de cómo tener un hijo? ¿Tú qué tuviste? ¿Cuatro? ¿Cuatro oficiales? Porque no sé por ahí, por esos ríos que más tuviste. ¿Entonces le das un curso intensivo a tu hija? No. Ese no se lo das tú. Seamos que se lo dé Lidia. ¿La mamá? Claro. La mamá es mujer y se entiende más con la hija. Sí. Bueno. Vamos al punto siguiente. Cuando estaba empezando a dormir, sentía que me presionaban contra la cama. ¿Qué era eso? A mí también. Yo le dije a ella. Eso es pesadilla. Listo. Entonces dile que eso es pesadilla. Que no le pare bolas. Son brujas. Que no le pare bolas a eso. Listo. Te retira de eso. Tenía baja autoestima. ¿Se la subes bien alto a tu cobita? Sí. ¿Hermes? Ella es linda. Se parece a mí. No. Usted como era de feo. No. Ya se tiró en todo. Íbamos muy bien hasta ese punto. Se parece a mí. No, no, no. Pero entonces ¿dónde está lo de Linda? Eso no coincide. Pero tiene cosa mía. Ah, no. Pues tendrá la inteligencia. Tendrá el que es berraquita. Tendrá. Pero la belleza no tiene nada que ver con usted. No retire esas palabras. Tal vez le sacó eso a Lidia. Y ahí sí estamos de acuerdo. Lidia era bonita. Ah, entonces. Eso se lo sacó a la mamá. El otro lo sacó a usted. Sí. Listo. Punto siguiente. Tenía dolor de garganta. ¿Pides permiso a la luz y las sanas? Sí. Listo. Pide permiso y le aplicas el bálsamo mágico sanador en todas las células de la garganta. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador de cuerdas vocales. Y no solamente de cuerdas vocales, de cuerdas consonantes también. Hemos dicho, armonizador de todo el alfabeto. Sí, ya. Listo. Punto siguiente. Estaba desmotivada, pero ya tú te encargaste de ponerle un volador, un cohete en la cola. Sí. ¿Cómo quedó? Se ríe. Claro, cómo no se a reír. Es que me imagino a Brenda con un cohete en la cola. Se ríe. Último punto. Tenía obsesión con Perón. Uf. En alguna vida pasada estuvo por allí. Yo vi a Venezuela Y conocí mucha gente De todas partes Pues ahora si entiendes la conexión con Perú Sí Bueno Tu niña Tu cobita Ya está preparada para regresar Y comenzar desde ella mismo A disfrutar Con actitud positiva El resto de su vida Sí Bueno Pero espera que tenemos algo pendiente con Lidia Lidia Buenos días Tu hija Es linda o es fea Es muy linda Muy linda Inteligente o tonta Muy inteligente Listo Pues necesitamos un curso intensivo Con tu hija De cómo ser mamá Tú tuviste cuatro Entonces mientras tomo café Le das unas super clases ultra rápidas Ella no quiere Ah es ella la que no quiere Y ahí si no podemos hacer nada Lidia Parece según eso Que eres una abuela estéril Sí Y ahí si no podemos intervenir Eso es algo que decide Íntimamente tu hija Pero a ver Yo veo que ayuda Te pido ya que estás ahí Observa Si el temor que tenía tu hija al cáncer Salió por completo Sí Bueno Como prácticamente todo el trabajo Lo hizo Saturnino Y a ti te tocó ya muy poquito Te voy a pedir el favor De que seas tú La que despierte a tu hija Con mucho amor Mucha alegría Mucha felicidad ¿Te encargas de eso? Mi niña Bueno Entonces Un momento que nos tenemos que despedir De Saturnino Brenda Despídete de tu papá Ah Hmm T爱 T ל�bo ¿Ne Mate Tiety ¿Quiero Désоссie Déssadi Déssai Me gustó verte Me alegra que estés bien Ya no te duele nada Saturnino ¿No nos olvidamos de que aquí Están tus otros hijos ¿Qué les quieren mandar decir? Díganle A los pelados que les pongan Que le ayuden a Duber Duber los necesita Ustedes No le está muy solo Lo necesita No lo dejen solo Díganle a Simón ¿Se los quiere decir personalmente? ¿Lo mando a entrar? Sí Vale Se puede sentar alguien en la silla. ¿Aquí? Ahí están ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay, papá! ¿Cómo está, papá? Padre. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Sí? No, no dejen solo a duerme. Él está muy solo. Sí. Él está muy solo. No lo dejen solo. Ayúdenlo. Sí, papá. Sí, papá. Siempre metamos con él. Tú sabes cómo es el suelo. Hemos tratado de hacer lo posible por ayudarle. Él ahora está en la casa. Está conmigo. Yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Te extraño mucho, papá. Yo también. Pero yo estoy bien. Su mamá preguntó por ustedes. Sí. Te diste con ella. Ella está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Ella... Ella no está conmigo. No. Ella no está conmigo. Pero yo la veo. Y ella me ve. ¿Y dónde estás? Aquí hay mucha, mucha gente. Aquí hay mucha gente. ¿Y los conoces? A veces me quedo solo. A veces hay gente. No, hace mucha falta, papá. A mí me hace mucha falta. A veces te siento... Cuando percibo algún olor que usabas. Una loción. Dala. Señora. Te quiero mucho, papi. Yo también, viejo. Me hace mucha falta. Me cuida a los niños. Cuídense. Entre ustedes, cuídense. Cuídense. Yo les pido perdón. Por todo. Pero ustedes saben que yo no fui malo. Papá. Yo fui... Yo fui... Torpe. Pero no fue tu culpa, papá. Apóyense. Quédense. Respétense. Ayúdense. Ustedes todos tienen muchas cosas que hacer. Todos tienen muchas cosas que hacer. Luchen por eso. Y no me dejen a mí pelado solo. No me dejen a mí pelado solo. Que él... Él está conmigo. Está en la casa. Yo sé que él está allá. Yo sé que él está allá, pero... Él no está... No está bien. Que no vaya a estar en cosas raras. No, yo no creo, papá. No sé que él me hicieron. Me están llamando. ¿Quién te llama? Aquí, donde estoy, me están llamando. Ya se tiene que ir. Esa es la casa. Papá, te quiero mucho. Ya está. En cualquier otro momento no, Karen. Te amo mucho. Mucho, mucho. Es mucha falta. Ya está bien. Que le vaya bien. Te amo. Lidia. Ahí están tus hijos. ¿Qué les quiere decir? Ay, mi muchacho. Mamá. No estén tristes. No estén tristes. No estén tristes. No lloren. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás, mami? Ay, mija. Estoy muy bien. Gracias a Dios, estoy muy bien. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Gracias. Yo los veo. ¿Sí? Sí, yo los veo. No se preocupen por por las cosas que pasan en Caucasia. No se preocupen por eso. Ustedes ustedes son un un diamante en medio en medio de tanta suciedad. Gracias, mamá. Ustedes yo los veo y los protejo, los cuido. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Bien. ¿Qué les tiene? Mateo pregunta por la abuela. Mateo. ¿Y a Adriana? Adriana. ¿Qué estoy, doña Lidia? Ay, Adriana. ¿Qué es, doña Lidia? Ay, mi hijita, ¿cómo estás? Bien, doña Lidia. Ay, niña. Ay, no. Ay, no, mis hijos. No se preocupen que yo estoy bien. No se preocupen que yo estoy bien y ustedes también van a estar bien. Yo necesito es que como hermanos que son se agarren de las manos y se apoyen en todo. No, no se pongan en reparo. Vivi, tú eres muy mal geniada, mija. Ese temperamento, mija linda. Esto es un esto es un pasito. Hay que ser hay que ponerle la cara bonita a todo. No importa que estén pasando cosas, no importa, eso no importa. Ahora, lo importante es que ustedes le pongan la mejor cara a todo y las dificultades las supere y echen esos muchachitos para adelante, que sean grandes personas. Tienen que ser unas grandes personas, educarlos bien. Adriana, mija, señora, téngale paciencia, dala. Cuídeme a mí, muchacho, yo, él la quiere mucho, él la quiere. dígale, Edilia, Edil, Edilia, ¿cómo es? Edilia, ¿qué? Que le doy las gracias por todo lo que hace con ustedes, con mis nietos, con Dala. bueno, señor, dígale a Duber, que no se me desespere, que él en estos momentos está en una situación difícil, pero que esta situación difícil es necesaria que es la viva, porque es el principio de lo maravilloso que le viene para mi muchacho. Bueno, mamá, dígale que no se preocupe. Él a veces se desespera. Sí, sí, él a veces se desespera, pero no, 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 tú como la mayor, no te desesperes con él. Pide sabiduría, pide sabiduría para saber manejar esos momentos. Pide un momentico de paciencia, llénate de valor y llena, y pide las palabras apropiadas para que no cometas un error con él, porque él aún es un niño. Sí, mami. Él aún es un niño, pero, pero eres un buen muchacho. Sí, sí. Eres un buen muchacho. Él está en la casa, ¿sabes? Sí, él está allá. Y yo estoy contenta que esté allá. Y yo estoy contenta que esté allá, porque él se tiene que limpiar de muchas cosas. Él se tiene que sacudir de muchas cosas. Y de pronto la la familia te ayude. ay, mis hijos. Hay mucha falta, madre. Te amo mucho. Ya. Yo también, yo también lo extraño, pero quédense tranquilos, porque yo no, yo acá donde estoy, estoy bien. Me siento contenta. Lidia, explícales que tú no estás en el cementerio. No, 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 no. Yo no estoy en el cementerio. Yo acá. Es bonito donde estás. Sí. Es bonito y hay mucha paz. Están las flores que te gustan. De todas clases. Sí. Sí. De todas clases hay mucha paz. Aquí no hay pelea con nadie, aquí no hay guerra con nadie. Aquí todo es tranquilidad. Todo es paz, todo es tranquilidad. Y siempre libre, madre. Sí. Ya no me duele nada. Ya no me duele nada. Ustedes tienen que ser fuertes, fuertes para enfrentar todo lo que se viene. Y se ganen. Bueno, se ganen, no. Y nos reencontremos todito acá. Yo estoy esperando a Sato. Yo estoy esperando a Sato porque yo... No, tú lo ves. Sí, yo lo veo. Él no está con ustedes. Él debe, él debe llegar acá. No sabes cuándo. No, yo no sé eso. Yo sé que... que acá llegan todos. Acá no hay tiempo, acá no hay nada. Acá es cuando nos veamos todos. Acá nos veremos. ahora luchen por todos sus sueños. Cumplan todo lo que se propone. Me están llamando. Despídanse. Te amo mucho, madre. Yo, madre. Yo también los amo mucho. Y nunca cuídese mucho, por favor. Sí, mamá. Así será. Lidia, ¿te encargas tú de despertar a tu hija antes de irte? Bien feliz, bien contenta, bien positiva. Con las pilas cargadas. Sí. Listo, entonces aquí esperamos. ya. Maravilloso. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos minutos más o menos llevas en esta cama? ¿Aproximada? Diez. Más o menos diez minutos, sí. Ya hicimos la prueba y si entras en hipnosis. O sea, usted, si quiere, me dice, ¿empezamos ya o quería al baño primero? Yo voy al baño. Pues va al baño y empezamos la terapia. ¿Cómo te sientes? Bien. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la terapia? ¿Qué quiere cambiar? Todos los temores. ¿Tiene temores a qué? Al cáncer. Mira a ver si tiene temor al cáncer. Porque si no tiene temor no te escamasacar. Busque bien a ver cosa que justifique la terapia. Temores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy aquí para ayudarla a lo que quiera cambiar. Ay, yo le ayudo. ¿Tiene tristezas? No. No. ¿Tiene complejos? Tampoco. ¿Tiene rabias? No. ¿Desmotivada, quizá? No. Me siento muy liviana. Entonces, ¿cuál es el motivo de la consulta para esta terapia? ¿En qué le ayuda? En nada. Entonces, ¿para qué se acostó en esa camilla? Yo no sé. Yo no sé. ¿Era que tenía sueño? No. Entonces, ¿qué hacemos ustedes que son hermanos? Yo pienso que no necesita terapia. Levante la vida. ¿Y no va a dormir? Yo no me siento nada. ¿Ah? Yo no siento nada. Entonces, ¿a qué vienen ustedes de tan lejos? ¿Cuántas horas gastó en el viaje? ¿Cuántas? Como seis o siete. Seis horas. Para acostarse diez minutos en la camilla y decir que no necesita nada. ¿Están ustedes felices? Sí. Bueno, entonces le hago la pregunta que le hago a todas las felices. Sí. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces, vamos a compartir la experiencia, ¿de acuerdo? Sirve de ejemplo para otros. Bueno, entonces nos prendemos aquí. Pero le gusta que usted no estuvo diez minutos. ¿No? Estuvo como una hora. ¿Aquí acostada? Aquí acostada. ¿Una hora? ¿Sí? ¿No se dio cuenta cuando ya entraron? No, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Estoy como bloqueada. Lo importante es que usted se sienta bien. Sí, yo me siento muy bien. Y estaba llorando. Yo me siento mojada. Aquí todo berrián. Todo llorando. ¿Sí? Mira, tranquila. Yo iba a decir yo por qué están aquí si yo me acuerdo que yo me acosté sola con usted. Pues usted a un lado y yo aquí. Están ahí porque usted los llamó. Yo. Les dijo que entraran. ¿De acuerdo? ¿Y pa' qué? Yo no me acuerdo. ¿Qué es esto? Te toca ver el video pa' que veas pa' que lo llamaste. ¿Sí? Entonces vamos a suspender ya el video. Nos despedimos. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre. Para información llamar al personal de contacto. En este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca, Europa. 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos, ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días. estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés OJUS, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca, hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.